En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz. En el regalé el orgullo, mi presenta, Bernardo Díaz.